Histórico este día para el partido, porque se incorpora un colectivo muy importante a la Casa de Renovación Popular, nuestro querido Rocky Hurtado. En un día histórico para el Partido de Renovación Popular, así señaló Rafael López Aliaga cuando anunció la reincorporación del gobernador regional de ICA, Jorge Hurtado Herrera, a quien dijo conocer hace 20 años y ante los cuestionamientos por las denuncias de la Fiscalía contra Hurtado Herrera, a quien lo vinculan como presunto líder de una organización criminal denominada Los Temibles del Sur, involucrada en un presunto manejo irregular de licencias y el direccionamiento de obras, entre otros delitos. En su defensa, López Aliaga lo describió como una persona íntegra y honesta. El tema puntual, y usted lo ha señalado, es la incorporación del señor Jorge Hurtado, que entendemos que es gobernador de ICA, en este momento no puede estar. Hubiera sido agradable poder tenerlo, pero también poder conversar con él. El tema es que, ¿por qué se está integrando a las filas de renovación popular al gobernador regional de ICA sabiendo que está siendo investigado actualmente como cabecilla de una presunta organización criminal conocida como Los Temibles del Sur, que sabemos, según las pesquisas fiscales, que habría recurrido a sicarios para intimidar a sus competidores políticos, sobornar a periodistas, presuntamente a funcionarios, tramitar de forma irregular licencias, direccionamiento de obras. Entonces, ¿por qué integrar a personas tan cuestionadas? No sé si ahora más temprano usted también le llamó el ángel Rocky. Entonces, nos llama la atención, por favor, si nos puede esclarecer esta situación. Muchas gracias. Mire, es realmente práctica nacional el hacer denuncias, y más en política, a gente decente. Yo sí puedo dar fe, que conozco al señor Gustavo hace más de 20 años. Entonces, denunciar es muy fácil, pero sí le pediría que no adelante opinión de una persona decente y honesta. Pero sí le pediría que no adelante opinión de una persona decente y honesta. Le pediría respetar el buen honor y la buena fama de un señor, como a usted le gustaría que lo respeten también. Pero la denuncia, miren, en política hay denuncias, he visto casos bien dramáticos. Sin embargo, en sus redes sociales y desde Europa, Pancho Maza, quien fuera la imagen representativa del Partido Renovación Popular en los últimos años, señaló haber sido víctima de un genocidio político porque la propuesta de integración que propuso para ICA para reforzar la candidatura de Rafael López Aliaga en la idea de sumar desde adentro y no apartarse de un plumazo como si fuera un vientre de alquiler. En sus palabras, señaló que apostaron por renovación y lo hicieron para crecer en ICA, liderando todas las encuestas. Y en esta publicación afirmó no tener los millones como otros candidatos, pero sí con una gran riqueza moral y la voluntad de trabajar sin cansancio por el desarrollo del pueblo de ICA. ¡Gracias! ¡Gracias!